Tercera crónica de campaña desde Ghecho. Hoy tenemos aquí un mitin central. Y van a estar con nosotros dos personas que han significado y significan y significarán mucho en nuestro partido. Uno representa la vizcaya que hemos construido, la vizcaya del presente. Y con el otro queremos construir la vizcaya del futuro. Vamos a empezar con el presente, con José Luis Bilbao. José Luis, bueno, hemos hecho bastantes campañas juntos, las de sembrar para recoger y crear riqueza para repartirla. Desde toda esa experiencia que has tenido, ¿qué consejo le puedes dar a una irrementería para que aguante estos 15 días de campaña sin decir ninguna tontería, sin prometer nada de lo que no debes prometer y convencer a la gente de que la mejor opción es votar peneuda? Pues mira, una ahí necesita pocos consejos, pocos consejos, ni para ahora ni para luego. Yo solo le diría que como en el Mousse Temple, que sepas que no estás solo, que detrás de ti hay una organización, hay mucha gente detrás, apoyándote, queriéndote y que vayas tranquilo. Que los días pasan, la campaña pasa, vamos a ganar las elecciones y luego tendrás por delante un buen tiempo para borrar a la elección. Bueno, ya ves, Unai, que no merece la pena tener nervios. José Luis los tenía, te digo yo, porque estaba con él, los tenía, pero se quitan. Y él ganó siempre, tú no vas a ser menor. ¿Cómo afrontas la campaña? ¿Cómo estás viviendo? Ya llevamos mucha pre-campaña y apenas un día de campaña oficial. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a esprintar de aquí al día 24? Bien, lo primero, agradecimiento a Bandoni a ti y por supuesto agradecimiento a vosotros. Por la confianza y por la transición magnífica que os habéis querido. ¿Y cómo voy a afrontar? Pues yo lo que tengo es grandes, grandes dosis de ilusión. Yo veo que la gente se nos acerca, que me acerco a la gente y lo cogen positivo y eso es espectacular. O sea, yo estoy muy contento, estoy muy ilusionado porque es verdad, la gente está animada, está animada, está sintiéndose estar, no sé, querida y vamos bien, vamos bien. Y los nervios los dejaré atrás. Yo estoy nervioso hasta cuando aparezco, cuando aparezco en tribuna se ve otro nervioso. Bueno, pues sigue así. Bueno, ya veis que tenemos dos candidatos de altura que junto a mi anchura hacen que la candidatura del PNV sea imbatible. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.